Pasad amigos, pasad, que mientras exista un solo niño, en el mundo habrá un circo. Si puedes volar hasta una estrella montado en una nube, bailando con el sol. Si puedes soñar con Aladino y dar la vuelta al mundo cantando esta canción. Si puedes reír con los payasos, jugar con arlequines, vibrando de emoción. Estás en el circo, el circo de Teresa con toda su ilusión. Estás en el circo, el circo de Teresa con toda su ilusión. Si puedes amar a tus amigos y darles tu sonrisa envuelta en una flor. Si puedes vivir en armonía, abrázate a la luna y alegra el corazón. Si puedes reír con los payasos, jugar con arlequines, vibrando de emoción. Estás en el circo, el circo de Teresa con toda su ilusión. Estás en el circo, el circo de Teresa con toda su ilusión. Estás en el circo, el circo de Teresa con toda su ilusión. Si puedes volar hasta una estrella montada en una nube, bailando con el sol. Si puedes soñar con Aladino y dar la vuelta al mundo cantando esta canción. Si puedes reír con los payasos, jugar con arlequines, vibrando de emoción. Estás en el circo, el circo de Teresa con toda su ilusión. Estás en el circo, el circo de Teresa con toda su ilusión. ¡Préndete bien! Veo, veo Con la A ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Alefante! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Con la A se escribe amor, con la A se escribe adiós, la alegría del amigo y un montón de cosas más. Veo, veo Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la E ¿Qué seré, qué seré, qué seré? ¡Eyuntamiento! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Con la E de la emoción estudiamos la expresión y entonando esta canción encontramos la verdad. Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Empieza Con la I ¿Qué seré, qué seré, qué seré? ¡Invidia! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Con la I nuestra ilusión va intentando imaginar Cual insólita inquietud una infancia sin maldad. Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la O ¿Qué seré, qué seré, qué seré? ¡Oscuela! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Olvidaba de observar que es odiable, odiar, odiar y el horror, aunque es con H, es horror hasta el final. Veo, veo Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la U Con la U ¿Qué seré, qué seré, qué seré, qué seré? ¡Ombligo! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Con la unión que hizo la U, un planeta unificó y un universo se ya unió con la U de la unidad. Veo, veo Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la F ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Final! Sí, 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 eso sí, 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 eso sí, 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 sí Juegan y juegan tres niños a la rueda Juegan y juegan mañana que serán Juegan y juegan tres niños a la rueda Juegan y juegan mañana que serán ¿Qué quieres tú ser? ¡Cuánto grande Paquito! Paquito, ¿qué quieres tú ser? Mi padre trabaja tan solo en la tierra Regando la siembra, los campos en flores Y dice la gente que es muy elocuente Que el campo es la fuente de grandes naciones Por eso yo quiero ser como mi padre Vivir por los campos del sol y del aire Juegan y juegan tres niños a la rueda Juegan y juegan mañana que serán ¿Qué quieres tú ser? ¡Cuánto grande Juanito! Juanito, Juanito, ¿qué quieres tú ser? Mi padre construye grandes edificios Brindándole casas a pobres y ricos Y dice la gente que sabe sin dudas Que así se levantan ciudades futuras Por eso yo quiero ser como mi padre Vivir construyendo ciudades y hogares Juegan y juegan tres niños a la rueda Juegan y juegan mañana que serán ¿Qué quieres tú ser? ¡Cuánto grande Manolo! Manolo, ¿qué quieres tú ser? Mi padre es el amo de todas las tierras Tenemos lacayos, chofer y sirvientas También cuatro coches y dos avionetas En Suiza guardamos seguras las cuentas No entiendo a mi padre con tanta riqueza Si existen los pobres sin pan en la mesa Por eso no quiero ser como mi padre Por eso no quiero No quiero, no quiero Juegan y juegan tres niños a la rueda Juegan y juegan mañana que serán Juegan y juegan tres niños a la rueda Juegan y juegan mañana que serán Juegan y juegan tres niños a la rueda Juegan y juegan mañana que serán Juegan y juegan tres niños a la rueda Juegan y juegan mañana que serán Juegan y juegan tres niños a la rueda Juegan y juegan mañana que serán Juegan y juegan tres niños a la rueda Juegan y juegan, mañana me será Si tuviese, si tuviese, bicicleta le pondría Por volante dos caviotas y por ruedas mi alegría Un asiento de ternura y por pedales mi pobreza Por farol las tres marías y por freno mis tristezas Si tuviese, si tuviese, un amigo le daría La riqueza que me sobra, un trencito de madera La chaqueta de Marciano, el amor de dos grigueros Y una flauta de mi abuelo, vieja y ronca de silencios Si tuviese, si tuviese, un planeta le pondría El planeta del cariño, el planeta sin fronteras El planeta que es de todos, un planeta de valientes Un planeta sin más muertos Si tuviese, si tuviese Si tuviese, si tuviese, una casa yo le haría Un balcón de serenatas, veinte puertas invisibles Siempre abiertas de sonrisa para aquel que le haga falta Mil cunitas de pan blanco y por timbre tus hurracas Si tuviese, si tuviese, muchas cosas las daría Para aquel que no las tiene, cambiaría mis riquezas Por camiones de palomas, por canciones, si pudiese Si tuviese, si tuviese, si tuviese Si tuviese, si tuviese Si tuviese, si tuviese Un planeta le pondría El planeta, el planeta del cariño Un planeta sin fronteras El planeta que es de todos Un planeta de valientes Un planeta sin más muertos Un planeta, si tuviese, si tuviese Si tuviese, si tuviese Si tuviese, si tuviese un planeta Le pondría, le pondría el planeta del cariño El planeta sin fronteras El planeta sin fronteras El planeta que es de todos Un planeta de valientes Un planeta, un planeta sin más muertos Un planeta sin tuviese Sí Sí Es el último poema Es el último poema Quiero escribirte mi último poema Con la tristeza de tenerte solo en sueños Cuando tu imagen se me acerca por las noches Y te aleja la mañana si despierto Quiero escribirte mi último poema Yo no me atrevo a confirmarlo pero es cierto Que por las noches con tus ojos yo converso Y estremezco en los contornos de mi cuerpo Es el último poema Es el último poema Es el último poema Que yo tengo para ti Es el último poema Es el último poema Es el último poema Que yo tengo para ti Quiero escribirte mi último poema Con la tristeza de tenerte solo en sueños Cuando tu imagen se me acerca por las noches Y te aleja la mañana si despierto Quiero escribirte mi último poema Es el último poema Es el último poema Que yo tengo para ti Es el último poema 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 Oficina necesita Porque aquella ganga Es el último poema Siempre listo El más mimado El más puntual Y el más decente Hasta el pecho Se te hinchaba Cuando hablabas De tu jefe Treinta y cinco años Treinta y cinco años Se fueron Por detrás de tu escritorio Se gastaron tus pupilas Cienes callos por los codos Pedro Juan Pedro Juan Pedro 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 empleado Pedro Juan Pedro Juan Pedro 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 empleado El empleado La columna Muy arqueada Todo el pelo encanecido Siete lustros Y asistencia Lleno de aire Los bolsillos Ciento veinte letras Faltan Y será muy tuyo El piso De la cuota De los muebles Se hizo cargo ayer Tu hijo Pedro Juan Pedro Juan Pedro 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 empleado Pedro Juan Pedro Juan Pedro 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 empleado Siempre el más mimado El más puntual Y el más decente Y yo miro que tus ojos Van pintando un sueño Van pintando un sueño fijo El futuro se te acerca Ya termina el sacrificio Ciento veinte letras faltan Y te sientes como un chico Y te sientes como un chico Pedro Juan Pedro Juan Pedro Juan Pedro Juan Pedro 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 empleado Pedro Juan Pedro Juan Pedro Juan Al mundo apasiona este juego de locos, tú vente conmigo que lo aprenderás Palmitas con palmitas, palmitas con palmitas, dar una vuelta entera y volvamos a empezar Hay que hacer ocho flexiones con las piernas muy juntitas, con los dedos hasta el suelo siempre, siempre hay que llegar Y cuidado con las trampas, las rodillas no doblan ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ya! ¡Uno! Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¡Bien! Palmitas con palmitas, palmitas con palmitas, dar una vuelta entera y volvamos a empezar Palmitas con palmitas, palmitas con palmitas, dar una vuelta entera y volvamos a empezar Al mundo apasiona este juego de locos, tú vente conmigo que lo aprenderás Palmitas con palmitas, palmitas con palmitas, dar una vuelta entera y volvamos a empezar Palmitas con palmitas, palmitas con palmitas, dar una vuelta entera y volvamos a empezar La segunda es más sencilla, la segunda es más sencilla, ponte frente a tu pareja, comenzando por la izquierda tus piernitas a elevar Preparados, listos, ya ¡Izquierda, derecha, derecha, izquierda, 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 derecha, izquierda! Palmitas con palmitas, palmitas con palmitas, dar una vuelta entera y volvamos a empezar Palmitas con palmitas, palmitas con palmitas, dar una vuelta entera y volvamos a empezar Al mundo apasiona este juego de locos, tú vente conmigo que lo aprenderás Palmitas con palmitas, palmitas con palmitas, dar una vuelta entera y volvamos a empezar Palmitas con palmitas, palmitas con palmitas, dar una vuelta entera y volvamos a empezar La tercera es peligrosa porque puede hasta marearte, darse besos en los hombros con las manos hacia atrás ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Izquierdo, derecho, izquierdo, 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 derecho, izquierdo, izquierdo, derecho, izquierdo, 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 derecho, izquierdo Palmitas con palmitas, palmitas con palmitas, dar una vuelta entera y volvamos a empezar Palmitas con palmitas, palmitas con palmitas, dar una vuelta entera y volvamos a empezar Al mundo apasiona este juego de locos, tú vente conmigo que lo aprenderás Palmitas con palmitas, palmitas con palmitas, dar una vuelta entera y volvamos a empezar Palmitas con palmitas, palmitas con palmitas, dar una vuelta entera y volvamos a empezar Con la prueba finalista hay que dar muchos saltitos, algún salto hacia adelante y otros saltos hacia atrás. ¡Preparados, listos, ya! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, atrás, adelante, adelante, atrás, adelante! Palmitas con palmitas, palmitas con palmitas, dar una vuelta entera y volvamos a empezar. Palmitas con palmitas, palmitas con palmitas, dar una vuelta entera y volvamos a empezar. Palmitas con palmitas, palmitas con palmitas, dar una vuelta entera y volvamos a empezar. Palmitas con palmitas Palmitas con palmitas, palmitas con palmitas, palmitas con palmitas. Malvados conductores gritan, tíralo, y el pobre cochecito llora de dolor. Presiente que su historia es normal al final, ya tardar un desguaje tendrá que acabar. Yo tengo un cochecito muy simpático, que no le gusta andar por donde hay tráfico. Los coches se marean de tanto pitar, prefiere siempre el campo que la gran ciudad. Palmitas con palmitas Palmitas con palmitas Si tú le das un beso, él sonreirá. Te montará en su lomo y se pondrá a brincar. No gasta gasolina, ni tampoco gas. Él quiere ser tu amigo, no le trates más. Yo tengo un cochecito muy simpático, que no le gusta andar por donde hay tráfico. Los coches se marean de tanto pitar, prefiere siempre el campo que la gran ciudad. Palmitas con palmitas Palmitas con palmitas Yo tengo un cochecito muy simpático, que no le gusta andar por donde hay tráfico. Los coches le marean de tanto pitar, prefiere siempre el campo que la gran ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un, dos, tres! Que no te pongas así, porque tu niño vendrá. Que yo lo voy a arrancar, desde mi vientre de amor, que no te pongas así. No quiero verte llorar, porque mañana verán, que mi poema es canción. Porque tu niño vendrá, porque mi niño vendrá. Y así tu siembra dará, trigales a mi trigal. Porque tu niño vendrá, porque mi niño vendrá. Y así tu siembra dará, trigales a mi trigal. Que no te pongas así, porque tu niño vendrá. Que por mi falda estará, que por la casa andará. Como un pedazo de sol, será la luz del hogar. Y entonces yo cantaré, y entonces tú cantarás. Y así tu siembra dará, trigales a mi trigal. Porque tu niño vendrá, porque mi niño vendrá. Y así tu siembra dará, trigales a mi trigal. Porque tu niño vendrá, porque mi niño vendrá. Y así tu siembra dará, trigales a mi trigal. Porque tu niño vendrá, porque mi niño vendrá. Y así tu siembra dará, trigales a mi trigal. Oh, no. Oh, no. Ven y acércate más, quiero decirte algo Ven, te voy a enseñar, como te estoy amando Ven y acércate más, mi amor por tu amor Está llorando, ven y acércate más Mi amor por tu amor, está llorando Ven y acércate más, yo no seré cobarde Ven, te voy a enseñar, que soy muy buen amante Ven y acércate más, mi amor por tu amor Baila en el aire Ven y acércate más, mi amor por tu amor Baila en el aire Ven y acércate más, yo quiero ser tu aliento Ven y bebe mi piel, que te lo estoy pidiendo Ven y acércate más, mi amor por tu amor Está muriendo Ven y acércate más, mi amor por tu amor Se está muriendo Ven y acércate más, mi amor por tu amor Ven y acércate más, yo no seré cobarde Ven, te voy a enseñar, que soy muy buen amante Ven y acércate más, mi amor por tu amor Baila en el aire Baila en el aire Ven y acércate más, mi amor por tu amor Baila en el aire Ven y acércate más, mi amor por tu amor Baila en el aire Ven y acércate más Ven y acércate más De La Habana De La Habana ha venido un barco Un barco cargado de De La Habana ha venido un barco Un barco cargado de Peras de agua Peras de agua Peras de agua Peras escribe con fe Peras de agua Peras de agua Peras de agua Peras escribe con fe Periquitos y piñones, platanitos y palmeras, pastelitos y pomelos y también traía pan Palamitas y poemas, platos, pinos y puerritos, patos, pintos y patatas, patinetes y pastel De La Habana ha venido un barco Un barco cargado de De La Habana ha venido un barco Un barco cargado de Caña dulce, caña dulce, caña se escribe con fe Caña dulce, caña dulce, caña se escribe con fe Campanitas de colores, carretillas y camiones, cocodrilos muy cantores con colmillos de cartón Cubos con las camisetas, unas camas y caretas, coladores, muchas cajas y un poquito de café De La Habana ha venido un barco Un barco cargado de Un barco cargado de De La Habana ha venido un barco Un barco cargado de Agua fresca, agua fresca, agua se escribe con A Agua fresca, agua fresca, agua se escribe con A Ardillitas, algodones, almanaques y alamitos Abundantes alimentos, algarrobos y almidón Astromautas y artequines, animales y alimañas Atención que ya se acaba, atención que se acabó De La Habana ha venido un barco Un barco cargado de ¡Qué video hay! Vamos a counting el video ¡Jquisite! ¡Com y dane su madre! ¡Yo soy Paco Paperas! Y voy a dar un poco de alegría a la cantina Porque esto está más aburrido que chupar un clavo Paco paperas, Paco paperas, Paco paperas, Paco paperas Paco paperas con sus cuatro cartucheras arreglaba todo aquello imposible de arreglar En México vivía el niño más valiente del nuevo continente y todos le temían Él siempre muy sonriente mostraba sus dos dientes cuando los enemigos a tiro se ponían Paco paperas, Paco paperas, Paco paperas, Paco paperas Paco paperas con sus cuatro cartucheras arreglaba todo aquello imposible de arreglar Sombrero de alas anchas, las botas con tachuelas Ahí va Paco paperas con rumbo a la cantina Se apartan a su paso y él pide cuatro vasos de leche de vaquilla y una chocolatina Paco paperas, Paco paperas, Paco paperas, Paco paperas Paco paperas con sus cuatro cartucheras arreglaba todo aquello imposible de arreglar Sus cuatro pistolones con barras de turrones Tirantes, tirantes de membrillo, barriga de manzana Ahí va Paco paperas, blusón de mermelada, la cara muy manchada de tartas y cuajadas Paco paperas, Paco paperas, Paco paperas Paco paperas, Paco paperas, Paco paperas Paco paperas con sus cuatro cartucheras arreglaba todo aquello imposible de arreglar Paco paperas, Paco paperas, Paco paperas Paco paperas, Paco paperas con sus cuatro cartucheras arreglaba todo aquello imposible de arreglar Paco paperas, Paco paperas, Paco paperas Paco paperas, Paco paperas, Paco paperas Paco paperas, Paco paperas, Paco paperas Paco paperas, Paco paperas Paco paperas, Paco paperas, 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 Paco paperas, Paco paperas, Paco paperas Paco paperas, Paco paperas, Paco paperas Paco paperas, Paco paperas, Paco paperas, Paco paperas Paco paperas, Paco paperas, Paco paperas, Paco paperas Quiero decirte algo, ven te voy a enseñar como te estoy amando Ven y acércate más, mi amor por tu amor, está llorando Ven y acércate más, mi amor por tu amor, está llorando Ven y acércate más, yo no seré cobarde Ven, te voy a enseñar que soy muy buen amante Ven y acércate más, mi amor por tu amor, baila en el aire Ven y acércate más, mi amor por tu amor, baila en el aire Ven y acércate más, yo quiero ser tu aliento Ven y bebe mi piel, que te lo estoy pidiendo Ven y acércate más, mi amor por tu amor, está muriendo Ven y acércate más, mi amor por tu amor, se está muriendo Ven y acércate más, yo no seré cobarde Ven, te voy a enseñar que soy muy buen amante Ven y acércate más, mi amor por tu amor Baila en el aire Ven y acércate más, mi amor por tu amor, baila en el aire Ven y acércate más, mi amor por tu amor, baila en el aire Ven y acércate más, mi amor por tu amor, baila en el aire Ven y acércate más No quisiera quererte, pero te quiero Ese castigo tiene la vida mía Por tenerte conmigo me desespero Pero si te acercaras me alejaría Por tenerte conmigo me desespero Pero si te acercaras me alejaría Dentro de mi corazón estás tú Nunca podré olvidarte Solo me queda esta pobre canción de dolor Y así mitigar mi mar Y así mitigar mi mar No quisiera que vuelvas, pero te espero Eres como un castigo Eres como un castigo de idolatría Si vivo por tu amor Por tu amor muero Y si tú te murieras me moriría Dentro de mi corazón estás tú Nunca podré olvidarte Nunca podré olvidarte Nunca podré olvidarte Solo me queda esta pobre canción de dolor Y así mitigar mi mar No quisiera quererte, pero te quiero No quisiera quererte, pero te quiero No quisiera quererte, pero te quiero Los niños del mundo La cigarra Teresa quiere hablar En un mitin general Por supuesto lo va a dar En la cima de un naranja Os he reunido aquí de repente Pues quiero hablaros hoy muy claramente Del hambre, las guerras, de las injusticias De todas las penas, de todo el dolor Del odio y del mal de los hombres Del fin cercano y gris que se avecina Hay que tomar parte con todas las fuerzas Los niños unidos para la amistad Por eso es que todos los niños del mundo Tenemos que unirnos para hacer la paz La guerra de las flores está comenzando Forjaremos todos un mundo mejor Que locos que hoy están los mayores Pues solo lograrán crecer el llanto Nosotros tendremos un nuevo partido Los niños unidos habrá que luchar Palomas blancas son mis aviones Venid conmigo ya, montaros todos Solo la sonrisa de nuestras canciones Por eso es que todos los niños del mundo Tenemos que unirnos para hacer la paz La guerra de las flores está comenzando 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 Por eso es que todos los niños del mundo Tenemos que unirnos para hacer la paz La guerra de las flores está comenzando Por eso es que todos los niños del mundo Tenemos que unirnos para hacer la paz La guerra de las flores está comenzando ¡Forgaremos todos un mundo mejor! ¡¡Bien!!! ¡¡Bien! ¡¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! Ustedes los hombres, los ponen cadenas y encima debemos servirles la cena Ustedes los hombres, qué buenos que son, no tienen espinas en el corazón Ustedes los hombres, qué buenos que son, no tienen espinas en el corazón Ustedes los hombres, recitan te quiero y nunca se sabe cuál es el sincero Mintieron amores por todas las plazas y olvidan las flores afuera de casa Ustedes los hombres, qué buenos que son, no tienen espinas en el corazón Ustedes los hombres, qué buenos que son, no tienen espinas en el corazón Ustedes no mienten jamás en la vida, lo cierto es que a veces promesas olvidan Aquellos que quieren el vernos felices, nos llenan la vida de mil cicatrices Ustedes los hombres, qué buenos que son, no tienen espinas en el corazón Ustedes los hombres, qué buenos que son, no tienen espinas en el corazón Ustedes los hombres, que exigen pureza, yo he visto que algunos olvidan su esencia Ustedes los hombres, ustedes los hombres, qué buenos que son, no tienen espinas en el corazón Ustedes los hombres, qué buenos que son, no tienen espinas en el corazón Ustedes los hombres, qué buenos que son, no tienen espinas en el corazón Ustedes los hombres, qué buenos que son, no tienen espinas en el corazón Vamos a aprender cantando Con la luz del sol jugando Vamos a aprender cantando Todo es más hermoso con una canción Vamos a aprender cantando Con la luz del sol jugando Vamos a aprender cantando Todo es más hermoso con una canción Este colegio de color tristeza Voy a cambiarlo de pies a cabeza De rojo y blanco pintaré las aulas Y la pizarra de un azul chillón De rojo y blanco pintaré las aulas Y la pizarra de un azul chillón Vamos a aprender cantando Con la luz del sol jugando Vamos a aprender cantando Todo es más hermoso con una canción Vamos a aprender cantando Con la luz del sol jugando Vamos a aprender cantando Todo es más hermoso con una canción Pondré mil flores en todas las mesas Con las ventanas siempre muy abiertas Y este colegio de color tristeza Voy a vestirlo con una canción Y este colegio de color tristeza Voy a vestirlo con una canción Vamos a aprender cantando Con la luz del sol jugando Vamos a aprender cantando Todo es más hermoso con una canción Vamos a aprender cantando Vamos a aprender cantando Con la luz del sol jugando Vamos a aprender cantando Todo es más hermoso con una canción Vamos a aprender cantando Con la luz del sol jugando Vamos a aprender cantando Todo es más hermoso con una canción Vamos a aprender cantando Con la luz del sol jugando Vamos a aprender cantando Vamos a aprender cantando Todo es más hermoso con una canción Vamos a aprender cantando Con la luz del sol jugando Vamos a aprender cantando Todo es más hermoso con una canción Qué lindo que es el amor Después de haber trabajado al sol Qué lindo que es el amor Después de haber trabajado al sol Mañana te esperaré Cuando la luna vea el rosal Y en tus ojos me miraré Muy largamente para soñar De fiesta mi corazón Como una rosa amaneció Lo besa el aire Lo besa el sol Como tu beso Sé que no hay dos Hoy te traigo, te regalo Un collar de caracolas Con colores milenarios Que he guardado para ti Qué lindo que es el amor Después de haber trabajado al sol Qué lindo que es el amor Después de haber trabajado al sol La cita se acerca ya Y en la blancura del algodón La luna mete su caracol De espuma y nube que viene y va La vida, la vida La vida me dio tu amor Como quisiera poder tener Una casita para los dos Ventana al río puesta de sol Hoy te traigo de regalo Un collar de caracolas Con colores milenarios Que he guardado para ti Qué lindo que es el amor Después de haber trabajado al sol Qué lindo que es el amor Después de haber trabajado al sol Qué lindo que es el amor Después de haber trabajado al sol Qué lindo que es el amor Después de haber trabajado al sol Qué lindo que es el amor Después de haber trabajado al sol Miraba el río con cariño a una gaviota Que muy graciosa picoteando lo rozaba Y el pobre río creyendo que lo besaba Con su romántico murmullo así le habló Gaviota que vas volando con giros de mariposa Los peces me vas robando Gaviota con tu blancura me recuerdas a una novia Con su traje de ilusión Yo que soy río te miro desde el fondo de mi cauce Y siento que me enamoro Cuando me miras del aire Gaviota siento tus besos en mi turbia piel castaña Cuando tú pico mi araña Gaviota todo es un sueño Pero quiero que me beses de tarde al oscurecer Yo que soy río te miro desde el fondo de mi cauce Gaviota que vas volando con giros de mariposa Los peces me vas robando Gaviota con tu blancura me recuerdas a una novia Con su traje de ilusión 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 Como a mí me gusta tanto viajar, un día se me ocurrió irme al Caribe Y en una isla de esos mundos me encontré con un negrito muy triste Negrito que vas cantando aquella canción tan vieja Que dice que la negrura viaja junto a la pobreza Tu cara de chocolate, tus dientes marfiles blancos Tus ojos café y tristeza, tu cansancio es fino amargo Negrito que estás mintiendo, negrito no sabes nada Tu grito de amor canela va estallando en mi guitarra Negrito que estás mintiendo, negrito no sabes nada Grito que vas cantando, negro que vas llorando Despega el tizón de barro que viene el camino blanco Se acerca tu madrugada, tejiendo los sueños largos Despiértame una sonrisa, negrito te estoy cantando Negrito que estás mintiendo, negrito no sabes nada Tu grito de amor canela va estallando en mi guitarra Negrito que estás mintiendo, negrito no sabes nada 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 Uy, pero que despistada soy Perdonadme chicos, se me había olvidado Había quedado con Aladino Aladino, el de la lámpara maravillosa, ¿os acordáis? Es que tengo que pedirle un deseo para vosotros Para mí, bueno, para el mundo Aladino, préstame tu lámpara Porque tengo yo un deseo Que a tu genio pediré Aladino, préstame tu alfombra Quiero ir hasta una estrella Y este mundo contemplar Aladino, si concedes mis anhelos Gritaré por los caminos Todo el bien que hacía Aladino Por derecho y por revés Aladino, si concedes mis anhelos Gritaré por los caminos Todo el bien que hacía Aladino Por derecho y por revés Aladino, préstame tu lámpara Porque quiero dar alivio A las penas que hay aquí Aladino, préstame tu alfombra Quiero repartir la tierra Quiero repartir la tierra Aladino, por derecho y por revés Bueno chicos, adiós Bueno chicos, adiós Adiós, adiós Os quiero mucho No os olvidéis de mí Hasta siempre, os veré muy pronto Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós Aladino, si concedes mis anhelos Gritaré por los caminos Todo el bien que hacía Aladino Por derecho y por revés Aladino, si concedes mis anhelos Gritaré por los caminos Todo el bien que hacía Aladino Por derecho y por revés Aladino, si concedes mis anhelos Gritaré por los caminos Todo el bien que hacía Aladino Amor y paz Amor y paz Amor y paz Amor y paz La guerra es un invento Que nunca llegará Si existen muchos niños Cantando amor y paz Venida mi guitarra Trepa mi libertad Busquemos la esperanza Cantando amor y paz Cantando amor y paz La paz, la paz En el mundo Queremos tener Queremos tener La paz, la paz La paz, la paz En el mundo Queremos tener Queremos tener Queremos tener Amor y paz 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 Un niño está llorando Dos lágrimas de sal Alcánzale una rosa Y vamos a cantar Amor y paz Amor y paz Venida mi guitarra La paz, la paz en el mundo queremos tener, queremos tener. La paz, la paz, la paz en el mundo queremos tener, queremos tener. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Había una vez un niño carpintero que golpeaba con martillo a todas horas un tablero. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Había una vez un niño peluquero, que cortaba con tijeras y peinaba muchos pelos. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Había una vez un niño barrendero, que barría las tristezas con escoba y con plumero. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Había una vez un niño camionero, transportando toneladas de cariño al mundo entero. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Había una vez dos niñas costureras, que cosían y bordaban bajo un sol de primavera. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Había una vez tres niñas planchadoras, que entre plancha y almidones se pasaban muchas horas. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Oye, Cigarra Teresa, ¿tú tienes miedo a las brujas? Yo no tengo miedo de tantas mentiras, solo a mí me asusta nuestra realidad. A brujas, a cocos y al hombre del saco, no les hago caso, pues no son verdad. Cuando era pequeña lo creía todo, y al crecer un poco me puse a pensar. Y por qué la gente nos inventa monstruos, que hagan daño al sueño y otras cosas más. Por eso yo quiero que cantemos todos, muera la mentira, viva la verdad. Que la bruja, el coco y el hombre del saco, jamás existieron, nunca existirán. Por eso yo quiero que cantemos todos, muera la mentira, viva la verdad. Que la bruja, el coco y el hombre del saco, jamás existieron, nunca existirán. Fuera los dragones, fuera los fantasmas, fuera los demonios y el lobo, pero... Soy de la pandilla, de los más valientes, que tenemos miedo solo a la maldad. Cuando era pequeña lo creía todo, y al crecer un poco me puse a pensar. El por qué la gente nos inventa monstruos, que hagan daño al sueño y otras cosas más. Por eso yo quiero que cantemos todos, muera la mentira, viva la verdad. Que la bruja, el coco y el hombre del saco, jamás existieron, nunca existirán. Por eso yo quiero que cantemos todos, muera la mentira, viva la verdad. Que la bruja, el coco y el hombre del saco, jamás existieron, nunca existirán. Por eso yo quiero que cantemos todos, muera la mentira, viva la verdad. Que la bruja, el coco y el hombre del saco, jamás existieron, nunca existirán. Por eso yo quiero que cantemos todos, muera la mentira, viva la verdad. Que la bruja, el coco y el hombre del saco, jamás existieron, nunca existirán. Cuando vine yo a este mundo, en mi casa eran tres. Mi madre con mi padre y mi perro grandanés. Nos hicimos muy amigos y jugábamos los dos, me montaba caballito por su lomo gigantón. Pero el frío de un invierno le hizo daño a Napoleón, se enfermó de la tripita y se puso muy gruñón. Napoleón, 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 eras bueno y te volviste muy gruñón. Napoleón, 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 eras bueno y te volviste muy gruñón. Entonces yo pensé muy seriamente en hallar la solución Y me marché a ver a la cigarra Teresa Ella que sabe de todo me iba a decir cómo curar a Napoleón Me presenté en su casa, en la calle de las hiedras, en la hoja número 6 Y le expuse mi problema y ella que es la cura a lo todo me dio la gran solución Con algunos clavos viejos y maderas de cajón Construimos la casita de mi perro Napoleón Napoleón, Napoleón, Napoleón Eras bueno y te volviste muy gruñón Napoleón, Napoleón, Napoleón Eras bueno y te volviste muy gruñón Le pusimos una cama, las cortinas y un sillón Las moquetas color cobre y una tele de color Se le fueron ya los males, se volvió muy juguetón Y hoy cantamos todos juntos la canción de Napoleón Napoleón, Napoleón, Napoleón Ahora es bueno cariñoso y juguetón Napoleón, Napoleón, Napoleón Ahora es bueno cariñoso y juguetón Volveré mañana para andar tu cuerpo Treparé a tu pelo Robaré tu aliento No pretendo atarte A un calle larga Yo seré tu amante No seré más nada Déjame quedarme Déjame quedarme Esta madrugada Yo seré tu amante No seré más nada Yo seré tu amante No seré más nada No seré más nada Yo seré tu amante No seré más nada Volveré al camino Volveré al camino De tu tibio cuerpo Beberé tu vino Y me iré en silencio Déjame quedarme Déjame quedarme De esta madrugada Yo seré tu amante No seré más nada 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 No seré más nada Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro Tú me puedes contestar Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro Tú me puedes contestar Dime, 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 dime si te gusta jugar Por supuesto ¡Bien! Dime, 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 dime si te gusta llorar ¡Nunca, nunca! Dime, 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 dime si te gusta cantar ¡Siempre, siempre! Dime, 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 dime pronto un color ¡Blanco! Como te has equivocado volveremos nuevamente este juego a comenzar Como te has equivocado volveremos nuevamente este juego a comentar Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro Tú me puedes contestar Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro Pero tú me puedes contestar Dime, 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 dime si te gusta la mar ¡Mucho, mucho! ¡Bien! Dime, 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 dime si te gusta reír ¡Pan la cura! ¡Bien! Dime, 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 dime si te gusta viajar ¡Y lo dudes! ¡Bien! Dime, dime, dime si te gusta esta canción ¡Sí! ¿Cómo te has equivocado a este juego divertido? ¡Le ha llegado su final! ¿Cómo te has equivocado a este juego divertido? ¡Le ha llegado su final! Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro Tú me puedes contestar Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro Tú me puedes contestar Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro Tú me puedes contestar Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro Tú me puedes contestar El lunes, sí, comienza la semana Qué gusto estar en cama No vamos a estudiar, no vamos a estudiar No vamos a estudiar, no vamos a estudiar Un borriguito, un borriguito, un borriguito será El martes, sí, es día subsiguiente Y por lo consiguiente el coco está muy mal No vamos a estudiar, no vamos a estudiar No vamos a estudiar, no vamos a estudiar Un borriguito, un borriguito, un borriguito será Miércoles, sí, me duele la cabeza Sería una torpeta hacerme levantar No vamos a estudiar, no vamos a estudiar Un borriguito, un borriguito, un borriguito será Jueves, sí, afuera está nevando Y el frío al ir andando me sentará fatal No vamos a estudiar, no vamos a estudiar Un borriguito, un borriguito, un borriguito será Viernes, sí, afuera está nevando No vamos a estudiar, no vamos a estudiar No vamos a estudiar, no vamos a estudiar No vamos a estudiar, no vamos a estudiar Un borriguito, un borriguito, un borriguito será Domingo, sí, es triste y peligroso Y ansiamos el reposo que en fiesta hay que guardarlo No vamos a estudiar, no vamos a estudiar Un borriguito, un borriguito, un borriguito será Un borriguito, un borriguito, un borriguito será No, no quiero que te olvides Que ayer tú me cantabas bebiendo madrugadas Muy junto a mi balcón No, no quiero que te olvides De aquel jazmín del cielo Que yo abracé a tu pelo trasnochada de amor No, no quiero que te olvides Que fuiste ayer mi amante Y muero a cada instante Desnuda de tu piel No, no quiero que te olvides Que desde un pueblo lejos Yo me estaré muriendo Amarrada a tu amor Yo sé que un duende blanco Entra por mi ventana Trepando con tu canto Para arrancar mi amor No, no quiero que te olvides De aquel jazmín del cielo Y aquella serenata Que diste en mi balcón No, no quiero que te olvides De aquel jazmín del cielo Y aquella serenata Que diste en mi balcón No, no quiero que te olvides Que ayer tú me cantabas Bebiendo madrugadas De viento madrugadas Muy junto a mi balcón No, no quiero que te olvides Que aquí el jazmín del cielo Que yo abrace a tu pelo Que yo abrace a tu pelo Para arrancar mi amor No, no quiero que te olvides De aquel jazmín del cielo Y aquella serenata Que diste en mi balcón No, no quiero que te olvides De aquel jazmín del cielo Y aquella serenata Y aquella serenata Que diste en mi balcón En una pompa de jabón Yo voy cantando esta canción En una pompa de jabón Volando igual que en un avión En una pompa de jabón Yo voy cantando esta canción En una pompa de jabón Volando igual que en un avión Mis queridos pasajeros Bienvenidos, bienvenidos a este avión Volaremos por los cielos Por los cielos del país de la ilusión Las paredes de esta nave Como todos pueden ver Son la mar de cristalinas Tienen una gran visión En una pompa de jabón Yo voy cantando esta canción En una pompa de jabón En una pompa de jabón En una pompa de jabón Volando igual que en un avión Yo voy cantando esta canción En una pompa de jabón Volando igual que en un avión En una pompa de jabón De oca a oca, de oca, de oca, de oca, de oca, de oca Y tiro porque me toca El juego de la oca ya va a comenzar Estar atentos todos y también cantar Que tengo muchos premios para regalar A los participantes de esta gran final De oca a oca, de oca a oca, y tiro porque me toca. De oca a oca, de oca a oca, y tiro porque me toca. La pobre elefantita llora sin parar, porque a la oca nunca pudo ella ganar. Saltando las casillas siempre para atrás, Tomás aunque es muy lenta sabe mucho más. De oca a oca, de oca a oca, y tiro porque me toca. De oca a oca, de oca a oca, y tiro porque me toca. De hoja a hoja, de hoja a hoja, y tiro porque me toca. De hoja a hoja, de hoja a hoja, y tiro porque me toca. Como hay muy pocos parques en la gran ciudad, nos vamos los domingos juntos a jugar. A toda mi pandilla que es fenomenal, la hoja le divierte siempre mucho más. De hoja a hoja, de hoja a hoja, y tiro porque me toca. De hoja a hoja, de hoja a hoja, y tiro porque me toca. De hoja, de hoja, y tiro porque me toca. Volando esta canción en una pompa de jabón, volando igual que en un avión. Mis queridos pasajeros, bienvenidos, bienvenidos a este avión. Volaremos por los cielos, por los cielos del país de la ilusión. Las paredes de esta nave, como todos pueden ver, son la mar de cristalinas. Tienen una gran visión en una pompa de jabón. Yo voy cantando esta canción en una pompa de jabón, volando igual que en un avión. Este avión no tiene alas, ni turbinas propulsoras, ni motor. Solo gasto un poco de jabón, y otro poco, un poquitito de jabón. El billete es muy barato, solo vale la ilusión. Si me das una sonrisa, te hago dueño de mi avión. En una pompa de jabón, yo voy cantando esta canción en una pompa de jabón, volando igual que en un avión. En una pompa de jabón, yo voy cantando esta canción en una pompa de jabón, volando igual que en un avión. En una pompa de jabón, yo voy cantando esta canción en una pompa de jabón, volando igual que en un avión. En una pompa de jabón, yo voy cantando esta canción en una pompa de jabón, volando igual que en un avión. ¿Por qué? Por qué tu mirada se vuelve un adiós. ¿Y por qué viviré este mundo sin ti? ¿Y por qué? No podré ser feliz si no tengo tu amor, tu amor, tu amor ¿Y por qué viviré este mundo sin ti? ¿Y por qué? No podré ser feliz si no tengo tu amor, tu amor, tu amor, tu amor ¿Por qué la mañana se llena de olvido? ¿Por qué mi guitarra no encuentra tu sol? ¿Por qué esta tristeza me arroja el destino? ¿Por qué tu camino me deja el adiós? ¿Y por qué viviré este mundo sin ti? ¿Y por qué? No podré ser feliz si no tengo tu amor, tu amor, tu amor ¿Y por qué viviré este mundo sin ti? ¿Y por qué? No podré ser feliz si no tengo tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Yo soy una cigarra muy musical porque tengo una orquesta fenomenal Yo tengo un canario que toca la flauta y una tortuguita que toca el tambor Un perro salchicha que es gran guitarrista y un grillito loco que es muy buen cantor Con el zoo que yo tengo una orquesta se formó Con el zoo que yo tengo una orquesta se formó Adivina, adivinador, que toca el canario cuando callo yo Adivina, adivinador, que toca mi perro cuando callo yo Adivina, adivinador, que toca mi perro cuando callo yo Y adivina, adivina, adivinador, que toca mi perro cuando callo yo Con el zoo que yo tengo una orquesta se formó Con el zoo que yo tengo una orquesta se formó Yo tengo un canario que toca la flauta y una tortuguita que toca el tambor Un perro salchicha que es gran guitarrista y un grillito loco que es muy buen cantor Con el zoo que yo tengo una orquesta se formó Con el zoo que yo tengo una orquesta se formó Con el zoo que yo tengo una orquesta se formó Con el zoo que yo tengo una orquesta se formó La tortuga Tomasa viaja con su casa y aunque se retrasa siempre llegará La tortuga Tomasa viaja con su casa y aunque se retrasa siempre llegará Todas las mañanas la tenemos que esperar que se pinte las pestañas con carbón del encinar que se limpien las patitas con jazmín y flor de azar que se mire y se remire en el espejo por demás La tortuga Tomasa viaja con su casa y aunque se retrasa siempre llegará La tortuga Tomasa viaja con su casa y aunque se retrasa siempre llegará Todas las mañanas la tenemos que esperar que repase los deberes con su pluma de paisán una hora de gimnasia con su fútbol matinal desayune cinco almendras con un zumo de nogal La tortuga Tomasa viaja con su casa y aunque se retrasa siempre llegará La tortuga Tomasa viaja con su casa y aunque se retrasa siempre llegará Y una moraleja le tenemos que aguantar Cuando hay prisa andar despacio nos revite sin cesar Caminando lentamente a la meta arribarás Es mejor llegar más tarde que quizás nunca llegar La tortuga Tomasa viaja con su casa y aunque se retrasa siempre llegará La tortuga Tomasa viaja con su casa y aunque se retrasa siempre llegará Marquilla, guilla, 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 te atenderin los zapatos porque son de tu abuelita y los sacaste de un arco son de punta muy infinita de charol ni con tiritas Tú te piensas que eres alta por poner un gran tacón Mariquilla, guilla, guilla, tu abuelita de hace un rato Busca y busca sus zapatos, ganarás un buen sermón Mariquilla, guilla, guilla, tú caminas como un pato Te ilusionan los zapatos, te encontraste en el arcón Mariquilla Mariquilla, guilla, guilla, mucha puta y mucho taco Mariquilla, guilla, guilla, ya te diste un resbalón Tu elegancia de garbanzo con patitas de palillos Te han dejado por los suelos con zapatos de charón Mariquilla, guilla, 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 te hacen daño los zapatos Porque son de tu abuelita y los sacaste de un arcón Son de punta muy finita, de charol y pontiritas Tú no piensas que eres alta por poner un gran tacón Mariquilla, guilla, guilla, ya te has ganado un buen sermón ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los niños! Porque su mundo es mejor ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los niños! ¡Viva! ¡Viva el amor! Yo tengo una guitarra y tengo un gran balón Y tengo mil amigos y tengo una canción Y tengo la esperanza de ser un día mayor Para gritarle al mundo que puede haber amor ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los niños! Porque su mundo es mejor ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los niños! ¡Viva! 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 ¡Viva los niños! ¡Viva! 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 ¡Viva los niños! Porque su mundo es mejor ¡Viva! 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 ¡Viva los niños! ¡Viva! ¡Viva el amor! Le digo a los mayores Le digo a los mayores Prestad mucha atención ¡Viva! 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 ¡Viva los niños! Porque su mundo es mejor! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los niños! ¡Viva! ¡Viva los niños! ¡Viva! ¡Viva los niños! ¡Viva! ¡Viva el amor! Soy una cigarra independiente Que sorprende a mucha gente con su personalidad Catedrática en turrones Soy ladrona de pasteles El terror de las colmenas Y me llaman chupamiel Soy una cigarra diferente Abre inglés perfectamente Y domino hasta en latín Soy muy bella y agraciada Con jazmines perfumada ¡Qué cigarra más salada! ¡Ya no se puede aguantar! Mi cuerpito es tan pequeño Seductor y saltarín Soy cantante y gran señora Guitarrista y buena actriz La cigarra no es un bicho Como dicen por ahí Soy la novia de los niños En el reino más feliz ¡Sí! Si yo soy Teresa la cigarra Mi casita está en el campo Todo el mundo es mi país Hola chicos Yo soy vuestra amiga Y no quiero ver a nadie triste Porque mi mundo de cigarra Es el mundo más feliz Yo os contaré mis aventuras Con mi boca de aceitunas Para haceros sonreír Jugaremos con las nubes Con los viejos saltamontes Con mis dos rinocerontes De bombón y regalí Quiero que inventemos otro mundo Y vivamos todos juntos Con amor y libertad Soy Teresa la cigarra Soy Teresa la cigarra Con sonrisa y con guitarra Y con todas mis canciones Quiero daros mi amistad Mi cuerpito es tan pequeño Seductor y saltarín Soy cantante y gran señora Guitarrista y buena actriz La cigarra no es un bicho Como dicen por ahí Soy la novia de los niños En el reino más feliz Si yo soy Teresa la cigarra Mi casita está en el campo Todo el mundo es mi país La canción de los sonidos Voy cantando a mis amigos Pongan todos los sentidos Porque está por comentar La canción de los sonidos Voy cantando a mis amigos Pongan todos los sentidos Porque está por comenzar Suena el vapor Y el martillito En la cafetera Y en la cafetera Pasa un camión Y la tapa de la olla La canción de los sonidos voy cantando a mis amigos Pongan todos los sentidos porque está por comenzar La canción de los sonidos voy cantando a mis amigos Pongan todos los sentidos porque está por comenzar Suena el tambor Las campanitas Canta un patito Llora un violín Y la tapa de la olla hace chan-chan La canción de los sonidos voy cantando a mis amigos Pongan todos los sentidos porque está por terminar La canción de los sonidos voy cantando a mis amigos Pongan todos los sentidos porque está por terminar Chan-chan La canción de los sonidos voy cantando a mis amigos Pongan todos los sentidos porque está por terminar La canción de los sonidos voy cantando a mis amigos Pongan todos los sentidos porque ya se terminó Chan-chan Bota y bota la pelota loca Bota y bota la pelota loca Bota y bota pero nunca igual Bota y bota la pelota loca Bota y bota pero nunca igual Yo no puedo jamás acertar Donde va la pelota a saltar Aunque ponga mayor atención Nunca sé cuál será su intención Nunca sé cuál será su intención Te toca chutar Te toca chutar Ay pero bota y bota la pelota loca Bota y bota pero nunca igual Ay pero bota y bota la pelota loca Bota y bota pero nunca igual Todo el día voy a practicar Y verás cómo puedo lograr Dominar este loco saltar La pelota misma no tendrá Te toca chutar Ay pero bota y bota la pelota loca Bota y bota pero nunca igual Ay pero bota y bota la pelota loca Bota y bota pero nunca igual Ay pero bota y bota la pelota loca Bota y bota pero nunca igual Ay pero bota y bota la pelota loca Bota y bota pero nunca igual Te toca chutar La historia de la gallina El gallo así le cantó En una góndola del mar Adriático Un gallo lúgubre se apareció Con una cítara bajo del brazo Los gallineros atravesó Y acomodándose en un palo gótico Templo su cítara y así cantó Y acomodándose en un palo gótico Templo su cítara y así cantó Piedad el náufrago gallina esdrújula Sé tú la brújula de mi vivir Piedad el náufrago gallina esdrújula Sé tú la brújula de mi vivir Y en esos túmulos del orden jónico Serás un tónico para el sufrir No me creas frígido porque estoy apático Soy poco táctico doncel de amor Siento en mi concavo pecho volcánico Amor satánico devorador Si a un sarcófago me inclino rápido Tu cuerpo lápido me cubrirá Si a un sarcófago me inclino rápido Tu cuerpo lápido me cubrirá Y en el patíbulo por más patético Mi amor gallístico terminará Entonces la gallina ofendida saltó de su palo dorado Y con un cubo de agua al gallo romántico le bañó Y el gallo trovero humillado se fue en busca de su diccionario Y compuso una nueva canción Y a la gallina tan altiva de esta forma le insultó Gallina histérica, gallina insólita Analfabética, genio inmortal Óxido tóxico, naranja cítrica Y olor ardiente de un basural Gallina flaquita, gallina cogita Tú eres más fierita que la maldad Gallina flaquita, gallina cogita Tú eres más fierita que la maldad Y si mi cántico no te ha gustado Lágrima púlpura derramarás Esta es la historia de dos patitos Que siempre pasan por la puerta de mi casa Camino a la laguna Pato pobre y pato rico Van camino a la laguna Por la siesta de un agosto Derritiendo su patura Pato pobre y pato rico Con respeto le saluda Pato rico no hace caso Le molesta la pobrura Pato pobre se entristece Le hace mal la humilladura Pato pobre y pato rico Pato rico y pato pobre Han llegado a la laguna De repente El muy altivo pato rico Se arrojó a la laguna Desde una gran altura Con tan mala pata Que pagó cara su patura Porque el buen pato patoso Se enredó una pata En las tierras más profundas Y se ahogaba sin remedio Con toda su riqueza y su fortuna Pero pato pobre Al ver el peligro que corría El pato rico fardón Se arrojó a prestarle ayuda Sin pensar en el desprecio Que pato rico tenía por él Y nadando velozmente Le salvó la vida Ya pasaron varios días Ya pasaron varios días Van de nuevo a la laguna Pato rico a pato pobre Ahora sí que le saluda Repartieron su riqueza Repartieron su pobrura Pato pobre su pobreza Y pato rico su ricura Pato a pato y codo a codo Ahora sí que se saludan Pato pobre y pato rico Pato rico y pato pobre ¡Ay, qué vida tan patruna! Los niños de Extremadura Van descalzos ¿Quién les robó los zapatos? Les hiera el calor y el frío ¿Quién les rompió los vestidos? La lluvia les moja el sueño en la cama ¿Quién les derribó la casa? No saben los nombres de las estrellas ¿Quién les cerró las escuelas? Los niños de Extremadura Son serios ¿Quién fue el ladrón de sus juegos? ¡Atención, atención, pasajeros el tren! ¡Espresa de la cigarra va para ti! Y no sé si yo les conté Que la otra noche soñé Que yo no era más mi yo Sino que era un viejo tren Era solo un gran vagón Muy cargado de ilusión No paraba de reír Al llegar a la estación No sé si yo les conté Que la otra noche soñé Que yo no era más mi yo Sino que era un viejo tren Con mi máquina a vapor Me fumaba hasta el carbón Rechinando mi canción Bajo los rayos del sol No sé si yo les conté Que la otra noche soñé Que yo no era más mi yo Sino que era un viejo tren Que yo no era más mi yo Sino que era un viejo tren Me saludan al pasar Los rosales y el trigal Y me espera un viejo andén Con su abrazo más cordial No sé si yo les conté Que la otra noche soñé Que yo no era más mi yo Sino que era un viejo tren Que yo no era más ni yo, sino que era un viejo tren ¡Gracias por ver el video!